Es que anduvo de vaga, sabrá de allá atrás Sabrá de los que le pusieron a hacer Y se cansó la garganta, compadre Te estabas cepillando los dientes Sí Y échale Oye Sabroso Y ahí levanta el cuballo Que le pasa a la opina Que le pasa a la opina Que es lo que quiere Y que es lo que quiere Que dice su mamá Que dice su mamá Que dice su mamá Que dice su mamá Que baila la opina Que quiere bailar Que quiere bailar Vamos, 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 vamos Sí, 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 sí Échate pa'ca ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué dice su papa? Que no ¿Qué dice su mama? Que sí ¿Qué dice su papa? Que no ¿Qué dice su mama? Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Que quiere bailar Vamos, vamos Que quiere bailar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Sí, sí, sí Sí, sí ¿Y dónde están ellas? ¿Dónde están ellas? ¿Y cuál quieren? Pero vamos a moverlo en tono Que lo mueva la bolita Que lo mueva 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 bolita ¿Y dónde está Lupita? ¿A qué lado? Saludos para Lupita Pero estamos viendo también cabroso ¿Y cómo dice? ¡Eyyeyé! ¡Y ahí le va acá! Y para toda esa raza bonita Aquí en las labores Y para ellos Lo están pidiendo